Buenas noches a todos y cada uno de los candidatos ahora va a tener el tiempo de un minuto para su autopresentación empezando otra vez por Roberto Zuckerman. Bueno, buenas noches. Rosario ya decidió un cambio y ese cambio no tiene por qué ser para peor como pasó en el 2015 cuando Macri ganó las elecciones a presidente de la nación. Nosotros no estamos de acuerdo con el individualismo, con el egoísmo, con la meritocracia, con el salve sé quien pueda con una situación que nos genera también mucho dolor como es el clientelismo. Acá lo que vemos es que hay muchos lobos con piel de cordero y nosotros consideramos que esto no es bueno para la ciudad. Nosotros somos lo opuesto, somos la solidaridad, somos la unión, somos la justicia social, somos indudablemente la cultura del encuentro como plantea el Papa Francisco. Queremos una ciudad mejor, un país mejor y una provincia mejor. Por eso lo que decimos es, Rosario quiere que ese cambio sea para mejor. Por eso lo que le decimos es, hoy la opción es los porteños o nosotros. Nosotros queremos gobernar a Rosario todos unidos. Gracias Roberto Zuckerman, le damos pase ahora a Pablo Hapkin. Buenas noches. Hoy vengo a hablar de Rosario, del futuro de Rosario, de lo que hicimos, hacemos y haremos. Y eso me pone orgulloso. Renuncié a mi banca de diputado nacional para volver a trabajar a mi ciudad. Desde que asumí, pusimos en marcha 150 obras. Sí, 150. Una cada cinco días. Esas obras son las que vos nos pediste. Las obras en Rosario no las hacemos, ni con empresas de parientes o amigos, ni reboleando bolsas de dinero en un convento. Para mí, el cambio es hacer y hacer cosas nuevas, transformadoras, como el mercado del patio, o como el parque del ex batallón 121, o como el polo tecnológico. Hoy vamos a hablar de Rosario, del futuro de Rosario, de lo que tenemos que hacer, los cinco, y de cómo tenemos que hacerlo. Gracias Pablo Hapkin. Minuto de autopresentación ahora para Roy López Molina. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Soy Roy López Molina, tengo 32 años, soy abogado, soy escribano. Siempre creí que la manera de cambiar aquello que no nos gusta, aquello que nos duele, es participando, involucrándome. Por eso encontré en Cambiemos un montón de gente liderados por el presidente Mauricio Macri, que tiene todos los días la vocación de construir una sociedad mejor, con igualdad de oportunidades. Fui concejal de la ciudad entre el 2011, y el 2015, presenté muchísimos proyectos, recorrí y sigo visitando cada barrio de la ciudad. Por eso, quiero volver al consejo, para, en definitiva, trabajar por Rosario y por los rosarinos, que es lo que me gusta. No tengo dudas que el trabajo en equipo, que poner siempre como prioridad a la gente, es la manera de marcar la diferencia. Estamos en un momento único en la ciudad. Podemos ser la generación de rosarinos que construya la Rosario que soñamos y la Rosario que queremos. Gracias al candidato Roy López Molina. Tiene un minuto para su autopresentación la candidata Daniela León. La ciudad está mal, no hace falta que te lo diga. Vos lo sabés mejor que todos los que estamos acá. Rosario hoy es insegura, el transporte es malo y los servicios están peor. Hace 28 años, los rosarinos apoyamos un proceso que empezó bien, pero que hoy nos deja una ciudad con más problemas y desigualdades que nunca. Y las mujeres somos las que más sufrimos esos problemas. Por eso encabeza una lista de concejales que trabaja para terminar con esas desigualdades. Por eso necesitamos más mujeres al consejo, para crear las normas que nos cuiden, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Los hombres que nunca lo hicieron. A los temas de las mujeres los tomamos siempre las mujeres. Vamos a cambiar lo que está mal, a defender lo que está bien y a hacer lo que hace falta. Hacemos política de una manera diferente, sin grandes estructuras. Hacemos política con mucho compromiso, con mucho trabajo. Esa soy yo, Daniela León. Bueno, gracias Daniela León. Es el tiempo de autopresentación para Eduardo Trasante. Quiero aclararles de entrada que no soy un político profesional y que cada vez que veía los debates en mi casa, al final del mismo, sentía que no habían hablado de los temas que tenían que ver con mi barrio. Yo no vine aquí a polemizar con nadie, sino a contarles los problemas que creo que a usted y a mí nos interesan. Estoy acá para que nadie más sufra todo lo que yo sufrí. Determiné sumarme a Ciudad Futura porque encontré en este espacio principios sobre los cuales yo también camino. Trabajar, no mentir, no robar, no prometerle nada a nadie que no se pueda cumplir. La desigualdad y la violencia son los principales problemas que tenemos en Rosario. A causa de ellos yo perdí a dos de mis hijos. A lo largo del debate voy a intentar comentarles cómo podemos abordar con proyectos concretos cada uno de los ejes propuestos para que nuestra ciudad cambie.